Música 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 Clara, eres mi gran amor, Clara, gracias por estar enamorada de mí. Clara, como el agua clara, no me dejes fruta porque puedo morir, necesito. Clara, mi vida, Clara, eres mi gran amor. Clara, gracias por estar enamorada. Clara, gracias por estar enamorada. Clara, gracias. Clara, gracias. Clara, gracias por estar enamorada. Gracias por estar enamorada. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.